Le queremos informar, como habitualmente hacemos, que damos algunas charlas o informaciones hacia la comunidad. En este caso va a participar una persona desde el Centro Cultural de la Cooperación, que se llama Mercedes Lisca, que va a dar una charla sobre el protagonismo del género en la cultura argentina actual, arte, creatividad y política. Lo va a dar Mercedes Lisca y va a ser el día 29 de noviembre en el Colegio San Martín a las 19 y 30 horas. Yo ahora voy a entregarle a Nini, la Presidenta de la Comisión de Asociados, para que dé más detalle. Bueno, podríamos agregar para incentivar a la gente, porque escuchan fríamente Mercedes Lisca y no saben de qué va a tratar. Por supuesto que está el recorte hecho, es una charla de género, pero el recorte es hacia la mujer y la creatividad. Pero primero quería agregar algo del currículum de ella. No podemos agregar todo porque tiene un montón de hojas, pero sintetizando podemos decir que ella es directora de Ciencias Sociales del CONICET, es también directora de área de la UBA y también es miembro del Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla. Bueno, ya diciendo de estas instituciones, conocidas por todos, nos da un perfil de la que va a venir a disertar. Esto lo hacemos en forma conjunta, como dijo Javier, con el Centro Cultural de la Cooperación que nos manda a nuestro pedido charlistas, que están recorriendo todo el país los charlistas y a veces nosotros queremos traer una charla y viene otra porque, bueno, son muchas las filiales que hay en todo el país. Informalmente, yo les puedo decir que la charla de Mercedes va a tratar sobre la producción musical de las mujeres en la Argentina.